Hola, ¿cómo están? El día de hoy inicio esta secuencia donde voy a hacer un análisis de los hechos políticos que suceden en el día a día. El día de ayer, como ustedes saben, el Congreso decidió blindar de forma vergonzosa a María del Carmen Alba, una mujer que traicionó al Perú cuando viajó a España a pedirle a los diputados de ese país que tengan una política injerencista en el Perú y que declaren ilegítimo al gobierno de Pedro Castillo. María del Carmen Alba fue blindada con los votos de la derecha, pero también con votos del partido de Perú Libre, algo que fue vergonzoso, ¿no? Y ver a Bellillo abrazándose con María del Carmen Alba fue una de las cosas más repugnantes que pudo haber visto, ¿no? Esto ha originado una división dentro de Perú Libre. Se anuncia de que Bermejo ya renunció a la bancada de Perú Libre y no solamente él, ha renunciado otro más y por ahí muchos dicen que se vienen más renuncias dentro del partido de Perú Libre, ¿no? Bueno, esto demuestra, pues, de que dentro de Perú Libre existen congresistas que son abiertamente oportunistas. Muchos consideran de que la bancada de Perú Libre decidió no votar en contra de María del Carmen Alba porque fue Acción Popular uno de esos partidos que terminó votando en contra de la vacancia, es decir, fue un intercambio de favores, lo cual significaría que esto fue una negociación bajo la mesa. Si esto es así, entonces la bancada de Perú Libre actuó de una forma abiertamente oportunista y estaría actuando de la misma forma que los partidos corruptos que siempre hemos tenido. Es verdad que la vacancia era un hecho ilegal e inconstitucional, pero no por eso, ¿no? La bancada de Perú Libre tenía que salvarle la cabeza a María del Carmen Alba que abiertamente había tenido una posición de traición a la patria. Ahora muchos dicen que Bermejo se iría con la gente de Juntos por el Perú. Otros dicen de que va a crear un propio partido y ya lo ven como candidatos presidenciales para el 2026. Bueno, es muy temprano todavía para saber todo eso. El hecho es que el partido Perú Libre, el partido de Serrón, ha quedado muy golpeado, ¿no? Ya no solamente la gente de la derecha que lo critican, sino también la gente de la izquierda y con justa razón, ¿no? Porque aquellos que se decían, ¿no? Los izquierdas consecuentes, los verdaderos luchadores contra el modelo económico, contra el capitalismo, contra el imperialismo, aquellos que supuestamente no eran caviares que vendría a ser, ¿no? Gente que se presenta como de izquierda y en realidad son de derecha, bueno, han terminado salvándole la cabeza a una golpista como María del Carmen Alba, ¿no? Algo vergonzoso realmente. Bueno, también quería comentar acerca de lo que pasó ayer con el comunicado de la CONFIEP, el señor Oscar Carpio, ¿no?, de la CONFIEP, ha salido a atacar al gobierno porque lo acusa de haber cedido a la extorsión de las comunidades por lo que sucede en las Bambas. Como ustedes saben, las comunidades se han revelado frente a la contaminación minera y las Bambas, al no poder resolver el conflicto, anunció la paralización de sus actividades, algo que ha sido criticado por los grupos empresariales porque ellos consideran que el gobierno debería reprimir, porque prácticamente lo que piden es eso, ¿no? Es decir, el gobierno, ¿no?, para ellos tendría que usar una represión aún mayor de la que ya ha usado porque no es que el gobierno de Castillo no haya reprimido, sí ha reprimido y es algo terrible, pero quieren una represión aún mayor. ¿Con qué objetivo? Bueno, liberar la zona de tal manera que se permita la actividad minera. Eso lo único que originaría sería un derramiento de sangre y sería algo terrible, ¿no? Pero, ¿no? Estos grupos empresariales, pues, ya están atacando duramente al gobierno e incluso Mirta Vázquez ha dicho de que no descarta desbloquear la vía. Siento de que Mirta Vázquez con esta posición estaría clodicando ante los grupos económicos, estaría clodicando ante los sectores empresariales que le piden eso, la represión. Eso sería un acto inconsecuente, ¿no? Una premier que se dice de izquierda, no puede ser ante el chantaje de los grupos económicos, no puede ser ante el chantaje de la gran prensa porque son los grandes medios que están dando gran cobertura a los comunicados de la CONFIE, de la Sociedad Nacional y Minería que están presionando al gobierno de Castillo, ¿no? ¿Para qué? Ejerza la represión. Si Castillo hiciera eso sería algo terrible realmente. ¿Por qué? Sería una atresión más hacia el pueblo. Ya Castillo ha seguido mucho ante los grupos económicos, ante la derecha, no ha tomado muchas de las medidas que anunció en su campaña electoral y mucha gente se siente defraudada. Y la derecha, ¿no? Aún así, con todas esas concesiones que ha hecho Castillo a los grupos económicos, lo sigue atacando y lo sigue acusando de comunista. Es decir, Castillo no ganó absolutamente nada cediendo a los chantajes de los grupos empresariales, de la gran prensa, de la derecha y del parlamento, ¿no? Si Mirta Vázquez va a usar la represión, realmente sería un acto terrible. Y otra cosa que quería comentar también es esta ley aprobada por el Congreso que decide que cualquier reforma que se haga, incluida la convocatoria en la Asamblea Constituyente, tiene que pasar por el legislativo. Un golpe directamente a la democracia porque incluso la Constitución del 93, ¿no? permite que el pueblo, a través de un referéndum, pueda decidir si quiere cambiar la Constitución. Ya muchos juristas han dicho que esto es algo inconstitucional y que va a terminar en el TC, ¿no? En el Tribunal Constitucional. Pero eso demuestra, pues, a qué punto, ¿no? La derecha está dispuesta a defender este modelo económico, ¿no? Son capaces incluso de aprobar leyes inconstitucionales contra él en defender una Constitución que nació de un golpe de Estado, que nació de un acto delincuencial, que ha favorecido a las grandes transnacionales, a las mismas transnacionales, a las mismas empresas mineras que ahora, ¿no? Por este anuncio de las bambas que va a parecer sus actividades, están, ¿no?, atacando al gobierno y pidiéndole que ejerza la represión contra el pueblo que está luchando contra las bambas. Es decir, aquí Castillo está siendo atacado por todos los flancos, tanto la derecha del Parlamento, los grupos económicos y la gran prensa que le da gran cobertura a estos sectores, ¿no?, golpistas del Parlamento y a estas transnacionales que solamente buscan, ¿no?, enriquecerse sin importar los medios, sin importar la contaminación ambiental y sin importar, ¿no?, los derechos que tienen las comunidades que viven en zonas aledañas de la... donde se realiza la actividad minera. Bueno, esos eran los tres temas que quería comentar, espero, pues, de que sigan este tipo de secuencia, voy a ver qué tanta cobertura tiene, ¿no?, porque este es un video un poquito más largo, ¿no?, y quisiera saber, ¿no?, cuál es la... si tiene gran apoyo ese tipo de secuencias, ¿no?, si no, sigo haciendo los mismos videos de siempre, ¿no?, los videos más cortos, ¿no?, pero igual, ¿no?, a veces creo que estos videos son importantes para poder explayarme en varios temas, ¿no?, porque es imposible poner de tiempo para hacer videos cortos de distintos temas, pero espero, pues, que esta secuencia les haya gustado y me gustaría, ¿no?, que lo comenten, que debatan ahí en los comentarios, que me digan qué piensan acerca de esto, y, bueno, de repente si tienen algunas sugerencias, si quieren que toque algún tema en especial, porque a veces ustedes saben de que hay días, ¿no?, por ejemplo, los sábados, que no hay muchas cosas para hablar, ¿no?, siempre se puede hablar algo, pero un tema interesante, entonces les digo a ver si tienen algún, alguna pregunta, algún tema que quisiera que toquen especial sobre esto, ¿no?, bueno, voy a ver qué tal va, me va con esta secuencia, y si veo que tiene mucha acogida, bueno, pensaría hacer de repente incluso un video un poquito más largo, ¿no?, van a tocar ya más temas, bueno, eso es todo, espero que les guste este video, me gustaría que les comenten, que le den like y se suscriban al canal.